Gracias, Pino, por que nos alegra el futuro de la vida. No existen todos los niños del mundo, no existen los niños de los municipios. Gracias, Pino, por María Chumal. Gracias, Pino, por María Chumal. Lo que hacemos los cachangones, ¿oyó? Cachangones. Ay, a mucha honra y a mucho honor. ¿Qué hacemos? Pues mire, alí las alpargatas. Y estamos de feria, ¿no? Estamos de feria. Emprendimientos vemos por todos lados, pero como los de Topaga, solamente en Topaga. Esto es único y exclusivo de Topaga. No hay otra parte del mundo donde usted encuentre artesanías talladas en carbón mineral. El oro negro que Dios nos bendijo desde antes de nacer nosotros. Eso sí, pero vaya. Bueno, bueno, ¿y quién más está por aquí? Pues que la ruana, mire. Ay, hasta ahora le está dando al... Vea, vea, vea. Hacemos lo que otros no hacen. Y con orgullo lo mostramos. Vaya, qué elegancia, qué belleza. No puede ser, Dios mío. Por ahí vemos al señor mandatario, nuestro alcalde. Estamos en el pueblo de los Cuatro Pinos. Estamos en el pueblo de las calles cuadriculadas. No verán ustedes en Boyacá un pueblo como Topaga. Que sus calles son totalmente cuadradas. Por donde usted vaya. Calles y carreras, amigas y amigos. No me lo crean porque el andariego es muy hablador. Pero cuando llegaron los españoles acá, no estaba el asentamiento indígena. Estaba más abajo. Ellos se tomaron la molestia de hacer esto. Pero ¿por qué hicieron un pueblo cuadriculado en calles y carreras? Amigas y amigos, se los voy a decir. Porque ahí venía un español que era capitán. Y además de capitán, ingeniero. Oh, sí, un ingeniero. Vaya. Dirán, oiga, pero ¿cómo habla el andariego, no? Que era capitán y que era ingeniero y que era español. Sí. Y por eso trazó este pueblo así. Vayan por donde vayan. Ustedes en este pueblo encontrarán calles y carreras cuadriculados. Ese sí sabía de lo que hacía. Podrán ir a otros pueblos cercanos o lejanos. Inclusive ciudades. Hoy. Pero nada, ¿no? Hola, campeón. Aquí. Y aquí también tenemos en este pueblo historia que no lo tiene otro pueblo. Amigas y amigos. Por ejemplo, ¿qué decir de las campañas? Esa campaña que nos costó sangre, fuego, dolor. ¿Qué fue lo que pasó? Allá en la época de nuestra libertad. ¿Cómo será este pueblo tan importante que aquí vinieron a pelear por nosotros? Tenemos personitas muy, pero muy, muy importantes. De otras latitudes de la tierra. Ay, pero ese andariego sí dice cosas que quién sabe si creemos. Aquí está, teniente coronel Antonio Arredondo. Un africano que además era legionario y había peleado en la guerra allá con Napoleón. Así. Es que yo siempre me pego de las cosas que son verdad y que las tienen olvidadas. Por ejemplo, aquí los de Tópaga. Por ahí andan diciendo, en un mandato anterior decía que el cacique to. No me vengan con cuentos a mí. Eso dígaselo a los que no lo saben. Esta palabra to. Este monosílabo ahí to. Significa cacique. No se les olvide. Cacique. Y esto que dice pa. Significa curandero o brujo. Y esto que dice ga. Significa perro vago. Se conjugaron esas tres partes. Y por eso tenemos Tópaga. Eso se hizo cuando se estableció este pueblo. Qué bonito, ¿verdad? Los cuatro pinos. Mi tierra. Y yo me voy por allá a encontrarme con algo también bonito. Porque a eso fue que vine. Sí, estamos en Día Santos. Hay algo aquí que le quiero mostrar también y ustedes lo conocen. Por mi página. Por mi página. A una similitud de mina, de puerta de mina. Yo quisiera para cuando yo sea alcalde, ir a una mina que ya no se esté trabajando y convertirla en museo. Con las herramientas que se trabajó. Con las herramientas que se trabajó primitivamente. El pico. La pala. El trinche. La varilla. Y el alumbramiento de la época. De la época. Porque por ahí me hace falta la pala. El trinche. La carretilla. Así está. La canasta que llevaba nuestra carretilla. Bueno, todo eso. Lo digo porque yo quiero hacer cosas también importantes en mi tierra. ¿Y qué no? Bueno, bueno, vamos a ver dónde vamos a llegar. Amigas y amigos, no le crean tanto al andariego. Pero lo que yo les digo es verdad. Que me muestre un boyacense su pueblo tal cual está acá. Que me muestre calles y carreras cuadriculados. A ver, un corraleño por decir algo. Un monguano, un monguiseño. A ver, inclusive ciudades, ya lo dije. Aquí tenemos esta calle, vea. De arriba abajo es calle. Y aquí, de aquí para arriba también. Y de aquí para allá es carrera. Y son calles y carreras y manzanas cuadriculadas. Ya lo dije. Eso lo hizo un ingeniero español que vino. Que además era capitán de su majestad el rey. Y me voy por aquí. Por aquí, ¿para dónde se va? Para cuando le hacen a usted el último viaje. Por aquí es el camino al cementerio. Voy de camino al cementerio. Ay, ¿qué viene por allá? Algo que el dandariego debe mostrarle al mundo. Buenas, ¿cómo está? Bien, yo feliz, contento, encantado. Hasta luego. Hasta luego. Eso, ¿sí ves? Bueno.